Están todos quietos. Arrancan los competidores de la octava competencia del programa en Laurel Park. Retrás el 4, Silent Mallis se queda en el último lugar. Salta rápidamente Big Lake a tomar la punta. Ataca Eindberg de Cole. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Ollier. En el cuarto, por la baranda, Accelerator. En el quinto está el número 8, el ejempar Dixie Droll. En el sexto, se viene acomodando el número 6, Tattoo Ed, dejando en los últimos lugares al caballo Krukeli. Y mientras que el número 4, Silent Mallis, está en la última colocación. 23-2, el primer cuarto de milla. Violento el parcial para la distancia. Big Lake, el número 1, se mantiene en punta. Ollier en el segundo. Eindberg Cole está en el tercero de la expectativa. En el cuarto, intenta acercarse Accelerator. Junto ahora aparece Dixie Droll. Luego viene quedándose el número 6, el ejempar Dixie Droll. En el penúltimo está Silent Mallis y se quedó Krukeli en el último puesto. En la recta de enfrente, en 46-4 para la media milla. Big Lake, el favorito, se mantiene en punta. Ollier en el segundo. Allá viene por la parte externa, pasando al tercero. El caballo Eindberg Cole. En el cuarto, viene haciéndolo Dixie Droll. Junto ahora aparece el 5, Accelerator. Más atrás aparece el caballo Silent Mallis. Penúltimo para el 6, Tattoo Ed. Mientras que Krukeli continúa en el último lugar. Se defiende Big Lake. Big Lake está adelante. Ollier en el segundo. Se lanza Eindberg Cole para el tercero. En el cuarto, Accelerator. En el quinto, lo viene haciendo Dixie Droll bastante cerca. Cuando van a ingresar ya a la recta final de la hora. Para la octava competencia de la tarde. Se defiende el 1. Ataca el 7 por el centro de la pista. Y atropea también Eindberg Cole. Mientras que el 8 no encuentra pase. Pasó Eindberg Cole a la punta. Presiona para el segundo Dixie Droll y atropella a Krukeli por el centro de la pista. Dominando Eindberg Cole. Krukeli para el segundo. Pero parece tarde. Les gana Eindberg Cole con Carrasco. Ganó Eindberg Cole. Segundo Krukeli. Tercero Ollier. Cuarto para Silent Mallis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.